Hola, me llamo Juan José Sánchez y soy el gerente de Cuiar Perú. ¿Qué es Cuiar? Cuiar es una empresa de souvenir, especialmente Polo, que fue nuestro producto estrella, en el que vamos desarrollando de una manera humorística el día a día y la cultura peruana. Como os he comentado, empezamos fabricando teaser, pero a lo largo de los años hemos desarrollado una gran variedad de productos. Los orígenes de Cuiar, el primer producto que fabricamos fue el Polo, y a raíz de ese producto es que hemos ido... ¿Qué pasa colega? Venga, sigue trabajando. ¿Vale? Aquí, perdón la interrupción, pero ha venido aquí... Como os decía, el primer producto que desarrollamos fue el Polo, y a raíz de ese producto, por petición de los clientes, nos dijeron, ¿y por qué no podéis hacer Polo? Aparte de Polo, ¿por qué no podéis hacer casacas? ¿Por qué no podéis hacer libretas? Y así infinidad de productos al llegar a la gama que tenemos actualmente, que es desde medias hasta gorras, pasando por lapiceros, mouthpack, cuadernos, etc. Un sinfín que luego en la tienda Oscar os enseñará con más detalle. Inicialmente, los primeros diseños realizados por David para Cuiar fueron en torno a lo que eran lugares o puntos de Perú. Puede ser de Machu Picchu o de fauna y animales, pero con el paso de los años hemos ido desarrollando nuevas líneas de diseño. Por ejemplo, una que nos está funcionando muy bien es Cui Legends, donde ponemos personajes o películas o grupos de rock como Cui Marley, o como Cui and Roses, o como Cui Cobain, y también series como Juego de Tronos, pero todo basado con un diseño donde el Cui es el protagonista. Eso es lo que se llama Cui Legends. Desde aquí aprovecho la oportunidad para dar a conocer que cualquier persona que quiera distribuir la marca en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Hay varias opciones a través de nuestra página web www.cuiar.com, a través del Facebook nos encuentran como Cuiars, o por teléfono, simplemente llamándonos al 221 6549. Ahí nos comentan qué es lo que quieren hacer. Y por último comentaros que Cuiar no solo se dedica a hacer diseños con motivos peruanos. Luego, cualquier persona que quiera una nueva colección para cualquier país, para cualquier concepto, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, como os he comentado antes, o a través de nuestra página web o a través del Facebook. ¿Vale? Venga, muchas gracias, que la fuerza te acompañe, o mejor dicho, que el Cui te acompañe. Hola, buenas, soy Óscar García, gerente comercial de CuiArts. Como sabéis, nuestra empresa es una empresa de polos, inicialmente empezó así, y ahora mismo ya tenemos diferente variedad de productos, desde libretas, portalaptops y todos los demás souvenirs con nuestros motivos. El tema de los productos y los modelos, los dibujos de cada producto, se va cambiando cada mes. Cada mes sacamos un dibujito nuevo y mantenemos los que siguen saliendo durante años. En caso de los souvenirs, sacamos diferentes productos cada cierto tiempo. Vamos buscando nuevos productos que nos va pidiendo la gente, clientes y amigos que nos dicen, nos recomiendan que podríamos vender. Probamos y si el producto sale, seguimos produciéndolo. Pero bueno, vamos sacando diferentes cosas, por ejemplo, vamos sacando carcasas para celulares, libretas, o sea, vamos probando con diferentes productos de uso cotidiano. Sobre otra marca que tenemos es Cholosoy, que es otra marca, que también traemos cosas de otros países para vender aquí. Básicamente lo que tenemos en Cholosoy son magnetos, llaveros y otro tipo de polos. Siempre tratamos de utilizar el diseño peruano. Lo que quería aprovechar justamente para la comunidad que está en el extranjero, es que nuestra marca, a pesar de que hacemos productos con diseños peruanos, también tenemos dibujos de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho trabajos para Ecuador, hemos hecho trabajos para Bolivia, hemos hecho trabajos para Estados Unidos, para alguna zona de Estados Unidos, con dibujos y motivos de allí, precisamente. También hicimos unos trabajos para Nueva Zelanda, con el Kiwi, con el tema del Señor de los Anillos, que allí estaba justamente de moda. Mi correo para contactarse conmigo es oscar.quearts.com. Cualquier cosa le podemos ahí contestar y darle cualquier tipo de información. Nuestros productos los podéis encontrar directamente en nuestras tiendas, en la avenida Alarco 812 y en la avenida Alarco 929. Además, tenemos tienda también en lo que es el Cusco y en los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Iquitos y Piura. Allí pueden comprar directamente nuestros productos y también nuestros distribuidores que hay por todo el Perú. Para hacer cualquier tipo de pedido, si es al por mayor, diríjanse a nuestro correo a oscar.quearts.com y si quieres hacer algún pedido al por menor, directamente en la página web, que es queerarts.com.